hola hola mis hermosas cómo están bienvenidas una vez más a mi canal yo soy Francis Runke y esto es un nuevo vídeo antes de iniciar quiero invitarte a que te suscribas que es totalmente gratis me dejes un like un comentario y por supuesto que me sigas en las redes sociales tanto en instagram como en tiktok así estoy creando contenido bien chévere para ustedes el día de hoy les voy a mostrar cómo cuido mi cabello después de aplicarme el alisado brasileño de cativa los productos que utilizo como los utilizo todo esto para tener un cabello sano saludable bonito y postergar la durabilidad del alisado en nuestro cabello champú post alisado hidrata y protege la hebra capilar dejándola con brillo y suavidad me aplico una pequeña cantidad lavo y enjuago repito el proceso dos o tres veces tratamiento mascarilla capilar queratín firenze es un tratamiento de restauración profunda para cabellos con procesos de alisados contiene proteína vegetal hidrolisada para proteger la fibra capilar dejando el cabello sedoso y con brillo me aplico una pequeña cantidad en las puntas lo dejo reposar por tres minutos y luego enjuagamos entonces hablemos un poco de los productos que utilice en el baño me lave el cabello con el champú que me trajo en la cativa la cajita me trajo este champú de regalo entonces es un champú para después de tratamientos de queratina de cativa idealizados este champú te limpia te hidrata te protege suaviza el cabello y está formulado especialmente para cabellos con tratamientos de alisados o cabello maltratado luego utilice esta mascarilla que es tan nueva si ustedes quieren saber alguna información adicional sobre los productos que utilice en el baño tejenme en los comentarios y yo con el tiempo de uso les puedo comentar mi opinión porque miren que está súper súper 9 esto es un tratamiento es una mascarilla con queratina que lo que hace es postergar el tiempo de durabilidad del alisado en nuestro cabello luego utilice el acondicionador que no tengo o sea solo me queda este que fue el de la cajita utilice este que lo que hace es darle brillo suavidad y además sella la fibra capilar y es con el mismo ingrediente de aceite de argan y manteca de carita que es como el tratamiento del alisado de cativa entonces yo les quiero aclarar algo de por qué utilice primero esto y luego usé esto entonces el champú te abre la fibra capilar que abre el cabello luego si nosotros colocamos la mascarilla todos sus nutrientes van a penetrar en el cabello dándole así una mayor hidratación una mayor nutrición todos los componentes que trae la mascarilla los va a penetrar mucho más y luego colocó el acondicionador porque él sella el cabello entonces abrimos nutrimos y sellamos por eso es importante colocar el acondicionador después de la mascarilla esto es algo que yo no es que yo me lo sé porque yo sé mucho no yo me investigué porque me dio vi un vídeo por allí donde estaban explicando están hablando un poco de esto y me dio curiosidad porque siempre hemos visto que primero champú acondicionador y mascarilla entonces me dio esa curiosidad de por qué el orden del producto cambió entonces bueno me investigué y esos son y esas son las razones de por qué se debe utilizar primero la mascarilla y luego el acondicionador entonces ahora vamos a secar mi cabello protector de calor pegamos bueno después de colocar el protector de calor vamos a secar bueno después de secar me coloco unas gotitas de aceite de arca a mí me gusta siempre después de lavar el cabello colocar unas gotitas la cantidad va a depender de tu cabello de la cantidad de tu cabello y del largo a mí me gusta ponerme tres gotitas en las puntas el aceite de arca no es muy bueno porque hidrata te nutre el cabello y también te protege además de que también te restaura las puntas maltratadas a mí me gusta colocarlo ya como último paso y hay personas que lo usan antes de secar o de planchar el cabello yo la verdad lo respeto pero aquí no me gusta a mí no sé siento que es aceite y al pasar a plancha es como que es como si fuera a freír el cabello no sé si sea así pero a mí no me gusta con el resto del poquito de aceite que me queda en las manos lo paso por la raíz pero poquito o sea no es que me estoy colocando aceite en la raíz porque luego se me pone muy graso igual mi cabello no es graso pero además este aceite de arca a mí es bueno porque no es tan grasoso por eso es que me gusta el aceite de arca y no es que te va a dejar el cabello así como que es un aceitero no todo lo contrario te lo deja bonito brillosito y suave me encantan las puntas que definitivamente si es muy bueno para las puntas si tienes las puntas abiertas y tiene jorquetilla si tienes el aceite de arca es muy bueno claro con constancia hermosas aquí está esta es mi rutina del cuidado de cabello post tratamiento de alisado brasileño entonces esto por lo general es lo que yo siempre hago me gusta secar el cabello con el secador porque a mí se me cae bastante entonces yo siento que el cabello tanto tiempo mojado hace que se me caiga más entonces por eso yo siempre uso el secador no es que me lo me lo me lo cepillo no sino que me lo me lo aireo así para que se seque más rápido y así evitar un poco la caída de cabello si tienen algunas dudas ya ustedes saben déjenme allí en los comentarios recuerden darle like no se vayan sin antes suscribirse y por supuesto seguirme en las redes sociales en instagram y en que también estoy bien activa creando contenido bien chévere para ustedes nos vemos en un próximo vídeo bye bye